Hola amigos, el tema de hoy es ¿Por qué no florece mi orquídeo? Y tengo cinco tips muy importantes. Temperatura, luz, humedad, raíces, resiembra. El último tema para mí es el más importante. Estos cinco temas los vamos a desarrollar para que florezca tu orquídeo. Empecemos por luz. Yo tengo fama de que aquí todo el mundo, cuando viene todo el año, van a ver más de mil plantas florecidas. ¿Y por qué? Porque lo tengo muy claro, es la luz. La luz. Yo tengo luz del 60%. ¿Qué quiere decir? De que tengo una sombra del 60%. De que no pase el 60% de la luz y esa es la luz ideal para mis plantas. Ustedes ven el color de las hojas. El color de las hojas son unos colores que son verdes, pero un poquito amarillosos. Si tuvieran un color mucho más oscuro, mi orquídea, en este caso las cateleas, no florecerían. Porque tendrían demasiada sombra. Ahora, otra vaina, otro aspecto de la luz es, miren las distancias que tengo entre una planta y otra. Esas distancias hacen de que mis plantas tengan una cantidad de luz ideal en la base de donde nacen los nuevos brotes. ¿Por qué? Porque estoy, una planta necesita brotar nuevo para poder florecer. Entonces, la luz, para mí, es uno de los factores más importantes. Lo más importante de una planta es luz y agua. Luz. Entonces, sigamos hablando con luz. Cuando una planta mira esta belleza, esta pequeñita planta, con esta floración, la tengo en un pedestal, recibiendo más cantidad de luz, para que esta me indujera una excelente floración. Otro tema es, por ejemplo, estos dendrobium, que miren la distancia donde tengo uno de otro y miran las floraciones que alcanzo a tener. Entonces, luz es de los importantes temas que debe tener en cuenta para que tengamos una excelente floración. Todas las plantas las tengo mirando hacia el poniente para que esa floración que aquí ya viene, se está formando, reciba la mayor cantidad de luz necesaria aquí para que me florezca súper bien mi orquídea. Entonces, varios aspectos que ya te he dicho, distancia de siembra, mirando el poniente, luz de luz de en donde tengo las plantas. Por esa razón, aquí, esta cama, como estás viendo aquí, se mantiene florecida todo el año. Uno de los aspectos a tener en cuenta por qué no te florece por falta de luz es que las plantas se ven, se verían verdes oscuras. Las plantas se tienen que ver un poquito amarillosas. El verde oscuro es la primera sensación de falta de luz. Entonces, ¿qué debes hacer tú para que te florezca tu orquídea que no te florece porque está muy verde oscura? Ponla en un lugar un poquito, no mucho, un poquito más de luz, porque si se te va la mano y la pones en exceso de luz, la vas a quemar. Entonces, sácala un poquito para que reciba más luz. O, por ejemplo, ponla a que le pegue la luz de la mañana y esa luz te va a ayudar a que la planta active y te florezca. ¿Listo? Ahora vámonos para otro tema. Ahora llegamos para que hablemos de humedad. Las plantas son luz y agua, agua, humedad, 95% de las plantas son humedad. Entonces, aquí estamos en más de varias. Aquí viendo la humedad. Si ustedes ven, miren, el piso está húmedo. Ustedes ven, tengo las camas debajo de las camas, son puro musgo. Esa humedad es lo que yo estoy recreando para poder tener un bosque húmedo tropical. Acordémonos que el 90% de las plantas en la naturaleza están en los trópicos. Y yo tengo que hacer un bosque húmedo tropical para lograr plantas con estas floraciones. Para lograr plantas con estas floraciones. Con estas floraciones. Entonces, ¿cómo hago lograr plantas con estas floraciones? Mire esto. Te va a enloquecer, te va a mostrar de todo. Para lograr plantas con estas floraciones. Mire qué belleza. O esta otra. Te estoy chicaneando, te estoy mostrando. Así son las plantas en alma del bosque. Entonces, estas plantas, por ejemplo, no tienen pseudobulbos. Son más de varias que se encuentran la mayoría en Colombia, Perú, Ecuador. Mira estas pequeñitas. Mira estas pequeñitas. Mire esto. Mire qué belleza. Entonces, estas plantas, yo tengo que saber que no tienen estructuras como los pseudobulbos. Aquí no tienen. ¿Por qué? Porque vienen de bosques de niebla. Usted en un bosque de niebla, ¿para qué va a hacer estructuras para almacenar agua? Entonces, yo sabiendo que no tienen órganos de reserva de agua, entonces yo las tengo que tener en un lugar muy húmedo. Tengo que entender mi planta, entonces, por eso te muestro los suelos con musgos, por eso te muestro los pisos mojados, por eso te muestro que las tengo en sustratos pequeños. Pero, mire esto, mire esto, mire esto, mire esto, mire esto, sale agua. No sabía que había agua, que tenían agua. Pero, yo tengo que tener aquí una humedad ambiental y en las plantas y con sustratos pequeños en plantas que necesitan más humedad. Entonces, yo tengo que ser consciente que si estas plantas no tienen órganos de reserva, tengo que aumentar la humedad. Y las plantas me están diciendo a mí, mire cómo yo estoy de brillante, mire qué hojas de brillantes. Esas hojas brillantes, eso, felicidad, están felices. Entonces, yo así estoy logrando de que con mi hábitat de humedad, estas plantas me van a progresar, están felices y por eso me florecen. Ahora, vámonos para otro lugar, para otro tema que se llama temperatura. Vámonos para otro lado. Venga, que los traigo para otro rinconcito. Miren este rinconcito. Hasta aquí, Lina, y mostremos esta belleza. Desde allá, vas a mostrar temperatura. Mire estas bellezas de Dendrobium. Mire este espectáculo. Mire estos espectáculos. Miren este. ¿Te enamoré o no te enamoré? Mire este. Mire este. Dendrobium, tipo Cusversoni. Mire estas bellezas de Dendrobium. Estas bellezas de Dendrobium son de origen asiático. Son de origen asiático. Y aquí los tenemos. De lo que voy a conversar desde el punto de vista de temperatura. Los Dendrobium, como estos que estamos viendo, mire esto, yo le saco esto, mire eso, que te va a achicañar, te va a mostrar, te va a enloquecer, te va a volver un adicto a las orquídeas, a que quieras aprender bastante de orquídeas. Eso es lo que, eso es mi función. Lo que yo estoy haciendo aquí es quererte enseñar toda esta belleza de plantas. Mire esto, miren estas bellezas. Miren estas bellezas. Y todas, no son una ni dos. Muchas plantas de estas nos están floreciendo de una manera suntuosa y preciosa. ¿Listo? Entonces hablemos de temperatura. Estas plantas son de origen asiático. Si quieres, hazte allí. Son de origen asiático. Entonces, cuando son plantas de origen asiático, los Dendrobium. Entonces tú empiezas a hablar de Dendrobium y buscas en la literatura Dendrobium. Y los Dendrobium son de tierras muy calientes. Esto viene del sureste asiático. De tierras muy calientes. Pero estos Dendrobium tipo Cudversoni no son de clima frío. ¿Cómo les parece? Si usted es Dendrobium, ah, me lo llevo para tierra caliente. ¿Y por qué no me florecerá un Cudversoni en tierra caliente? Pues resulta que son de tierras frías. Entonces, por eso no te florecería. Entonces te estoy invitando a que aprendas, a que sepas, a que averigües, a que consultes de dónde son cada planta que tú tienes. Porque es como si yo me traigo un oso polar para la costa atlántica a que se asolee en las playas de Cartagena. Pues ese oso polar, pues más desubicado que un verraco, entonces no va a sobrevivir. Entonces los Dendrobium Cudversonis necesitan temperaturas entre 10 y 20 grados. Entonces es importante conocer la temperatura de las plantas donde están en sus hábitats naturales para que nos puedan florecer. ¿O cómo te parece que yo llegue de la costa atlántica y coja una palma de coco y me la traiga a vivir acá, donde yo vivo, a 2.000 metros sobre el nivel del mar? Es imposible que me dé. Entonces es muy importante que ustedes sepan cada especie de qué clima es y se deben comprar plantas que sean de tu clima para que te florezcan sí o sí. Entonces, ¿por qué no florece tu orquídea? La temperatura es muy importante saber y te traje aquí que a estos Dendrobium Cudversonis necesitan temperaturas frías. ¿Listo? Ahora vámonos para otro tema. Acompáñenme. El cuarto tip es resiembra. Una orquídea hay que resiembrarla, pero como mucho, muy lejos, muy lejos, cada dos años. ¿Listo? Cada dos años. No se te olvide que una planta necesita estarse resembrando muy seguido. Y nosotros en Alma del Bosque enseñamos cómo se resiembran todos los géneros de orquídeas. Tenemos más de 600 clases para que te puedas meter a resembrar una planta, a aprender a resembrar. Entonces, miren qué belleza. Esto se llama un Fragmipedium covaki. Es un Fragmipedium peruano. Miren qué perfección de planta. Es un honor, placer. Te estoy descrestando para que veas este tipo de planta tan sensacional. Entonces, resembrar es saber que un sustrato se empieza a podrir. Y si se empieza a podrir las raíces, ¿qué nos va a pasar? Ojo, un tema, un lema que yo tengo. Cría raíces, que el subproducto serán las flores. Ojo con eso. Si yo tengo unas raíces podridas, ¿cómo quieres tú que te florezca? ¿Cómo quieres tú que te florezca una planta? Si no la has resembrado, no la has cuidado, no sabes el sustrato que tiene, no sabes el sustrato que necesita. Y ahí llevas ya tanto tiempo en el mismo lugar que todas las raíces van a estar podridas. ¿Cómo quieres que te florezca? No, imposible. Entonces, te invito a que aprendas cómo se resiembra cada planta. Y en Alma del Bosque, en la plataforma online o en tantos cursos que doy en YouTube, que tú estás inscrito y me estás siguiendo. Tengo muchos temas de resiembra de muchas especies. Resembrar a tiempo es tener el honor de que todos los años, si lo haces bien, te va a resembrar y te va a florecer tu orquídea que tanto deseas que te florezca. Listo. Es el cuarto tip importantísimo. Ahora vámonos al quinto. Último y más especial que quiero que no te lo vas a perder. El quinto es raíces. Cría raíces. El subproducto serán las flores. Yo cuando empecé a trabajar con orquídeas hace 18 años, yo cometí un error garrafal. Y todas las orquídeas iniciales que tuve, yo creo que las mayorías las maté. Con tristeza las maté. ¿Por qué? Porque a mí me gustaba, y yo decía, todas las personas que les gustan las orquídeas, son unos amarrados. Siembran las planticas en unos potes pequeñitos, así chiquiticos. Y así ellos esperan que con este pedacito de suelo vamos a tener unas excelentes floraciones. Y resulta que yo una planta como esta la sembraba en un pote así de grande. Y la planta la ponía en la mitad y yo le echaba abono y yo, ¡eh! y verá cómo van a crecer de bien. Y resulta que una planta de orquídeas tiene que estar en potes pequeños para que sus raíces estén apretadas, estén todas colonizadas. Que cuando las raíces colonicen todo el pote, es ahí donde va a florecer. Cuando tú siembras una planta de estas en un pote grande, nunca las raíces van a alcanzar a colonizar todo el pote, todo el sustrato del pote. Entonces, estas plantas necesitan estar siempre en pote pequeño. Y más bien, cada vez que va creciendo o va creciendo, crece en un pote más grande, en un pote más grande, pero son plantas grandes que empiezan a colonizar todo el espacio. Es muy importante que tengas en cuenta que siempre deben estar en potes los más pequeños posible para que esas raíces estén felices. Entonces, yo te voy a mostrar una pote, por ejemplo, vámonos a buscar plantas que tienen, que están en estos materos, en estos materos, pero miren que ya todas sus raíces se están saliendo. Y si las ven que se están saliendo todas las raíces, venlas ahí están. Este es el momento que la planta me está diciendo, cámbiame a un pote un poquito más grande para que yo le pueda florecer como esta planta que me está floreciendo aquí en un pote tan pequeñito como este que estás viendo. Es muy importante, este tip para mí es de los más importantes en el cultivo de orquídeas. Potes pequeños para que las raíces dominen todo el pote y apenas lo dominó, vamos a crecerla en un poquitico más de pote y así va a estar creciendo y creciendo y creciendo y lograr una excelente floración como la que te estoy mostrando en un pote pequeño, una belleza de floración como es esta. Bueno amigos, espero que te haya gustado este video, espero que le des like, espero tus comentarios. Quiero que me mandes comentarios para yo poderte ayudar y poderte responder y poder saber qué videos quieres tú para que crezcamos como unidad y que crezcamos juntos. Y que todo lo que te dije, dile a tus amigos que quieres que estás aprendiendo un alma del bosque y que estás enseñando, te estamos enseñando de una manera correcta. Un placer que estés muy bien, estoy muy feliz por haberte hecho este video maravilloso.